Bueno, muy bien. ¿Qué pasa con Muscari? ¿Viene a Carlos Paz y se está confirmado? ¿Y qué hacen ahora? Viene a Carlos Paz, van a ser familia de mujeres en el Teatro del Sol y lo importante para las actrices cordobesas es que Muscari quiere tener en el elenco a una actriz local. Por eso van a hacer un casting desde la producción, que es también de Nazarena Vélez, de esas producciones. Un casting el día 14 de octubre. Atención a todas las actrices interesadas en participar. A partir de las 11 de la mañana en el Teatro del Sol de Villa Carlos Paz, es el único día. Hay que presentarse solamente con una foto, ya se va a dar a conocer cómo va a ser el libreto para que se preparen. Pero lo importante es que tienen que ser mujeres entre 18 y 60 años, que sean actrices, que tengan un poco de experiencia. Es una buena oportunidad para hacer temporada en Villa Carlos Paz. Está bueno, está bueno. Así que lo que pueden hacer es seguir en el Twitter, que se llama arroba familia mujeres, y ahí seguir la información, les van a ir actualizando paso a paso sobre el libreto o lo que tienen que preparar. Pero es el 14 de octubre en el Teatro del Sol de Villa Carlos Paz. Muy bien, bueno, hay posibilidad de trabajo para los artistas locales.